¡Muy buenas mis amigos y bienvenidos a otro vídeo más! Y estamos aquí en la quiniela, lotería, como lo queráis llamar, de quién muere y quién va a sobrevivir en el escuadrón de hoy día. Lo tengo aquí, estoy en, ya sabéis, en la página esta, Tiermiker, ¿vale? Tengo aquí ya todos los personajes, que supuestamente son del escuadrón, los que van a aparentar ser del escuadrón. Y yo he puesto varios cuadrados, que es primera sangre, el primer personaje que creo que va a morir, muerte rápida, que son los personajes que seguramente se mueran bastante rápido. Duran en un poco, ¿vale? Casi sobrevive y que sobrevive. Así que vamos a empezar porque tengo ganas de saber quién, o sea, a ver cuántos voy a acertar, ¿vale? A ver cuántos voy a acertar. Vale, entonces, ¿empezamos con...? ¿Con quién empezamos? ¿Vamos en este orden o vamos en este orden? Vamos en este orden mejor, ¿no? Vamos en el orden que me han tocado por aquí, ¿no? Vale. Amanda Waller. Vale, a ver, joder, no hay que pensárselo dos veces. Amanda Waller tiene que sobrevivir porque Amanda Waller, quitando solamente en una época que la tengo por ahí, que me parece que es la peor época, me parece que es el peor arco que ha tenido de escuadrón suicida, es cuando Amanda Waller no está, que lo sustituye un personaje, que no voy a decir cosas porque son de spoilers, que está bien, ese personaje está bien, ¿vale? Es como una Amanda Waller todavía un poco más sádica y más tal, pero yo creo que Amanda Waller es el centro del grupo, es que encara a Batman y Batman en un momento se achica, o sea, eso en los cómics es gozo. O sea, Amanda Waller tiene que sobrevivir por narices, ya que esta versión de Amanda Waller, en los cómics no se mete en el fregado directamente, hay otra versión en los nuevos 52 que sí que se mete, le da igual porque es más delgadita, es más guapilla, ¿no? Aquí pues nos tocó, no digo por la actriz, sino porque la actriz representa al personaje de Amanda Waller más regordete, más que no hace nada prácticamente. Vale, por cierto, vamos a hacer, voy a hacer una cosa, iba a abrir, ¿vale? Voy a abrir para que no moleste mucho, aquí, ¿vale? Escuadrón suicida, ¿vale? Vamos a ver, personajes, porque hay algunos que los personajes se me olvidan. No, no, fuera bromas, se me olvidan, se me olvidan algunos personajes. Bueno, tenemos aquí personajes, vamos a ver, personajes, perfecto. Y aquí creo que tengo, aquí creo que tengo todos. Vale, tengo todos porque hay algunos nombres que se me llaman, ¿vale? Como ejemplo, este, creo que este se llama Blackwar, si mal no recuerdo. A ver. Aquí, Blackwar, vale, perfecto. No me he equivocado. Este personaje que tenía pensado que me iba a olvidar el nombre, pero no me he olvidado el nombre. Blackwar, vale. Blackwar va a ser un personaje que va a tener una muerte rápida. Es más, en el tráiler, en el tráiler, se puede intuir cómo va a morir. En uno de los tráileres, que creo que fue el segundo que sacaron, ya estamos viendo, realmente yo creo que no vemos todo, 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 toda la acción, todo lo bueno. Yo creo que están saliendo ya reseñas y están diciendo que los tráileres nos dicen poco de la película, prácticamente. Pero lo bueno que nos sacan de la película, esa primera misión, la de la playa, yo sé que, o sea, se ve claramente que este personaje en concreto, Blackwar, sale del agua con los brazos levantados y una de dos. O Amanda Waller le reventa la cabeza o le pegan tres tiros y muere. Porque prácticamente en ninguno de los tráileres a este personaje se le ve que haga mucho. Por cierto, también hay que decir que el propio actor dijo que no tenía más de 15 minutos en pantalla, así que tampoco es que voy a decir, va, va a durar un poco. No. Yo creo que va a ser una muerte bastante rápida. Idris Elba, como Bloss... Por cierto, hay algunos actores que me sé los nombres y otros no. Blossport, que es el dexod de esta película, prácticamente Will Smith no pudo estar en esta película, así que acabo cogiendo a Idris Elba, un personaje que no es un dexod, pero es parecido, ¿vale? Yo creo que se va a robar mucho la película. Va a ser uno de mis favoritos, segurísimamente. Ya sabemos por el tráiler de Bloss porque... bueno, por el tráiler normal, que está ahí metido por... porque Amanda, yo que sé, Abraham, creo que amenazó a su hija. Y sabemos que está en la cárcel porque es un personaje que en los cómics, y cosa que también se refiere, o sea, hace la referencia en el tráiler y seguramente que la película también va a hacer la referencia... Ahí va, voy a moverlo si quiero un poco la cámara. Disparó a Superman con una bala de kriptonita. A ver, hay dos posibilidades, ¿vale? Vamos a hablar. Este personaje, claramente los tráileres, yo creo que vemos el último arco, le vemos en el último arco vivo. Yo creo que va a sobrevivir, ¿vale? Nos pueden sorprender y que casi sobrevive, o sea, que muera al final. Pero yo creo que Idriselva puede sobrevivir. Blosspot yo creo que puede sobrevivir. Vale. No voy a decir más, ¿vale? Ojo al dato que también pueden hacer... Yo lo dudo, pero pueden hacer. Pueden hacerlo, pero tal y como las cosas lo dudo. Pero mi idea sería, si no sobrevive, muere, ¿vale? Muere y acabaría metiéndolos al Blosspot 2, que este es un racista. Y no va a pasar, no va a pasar, por eso yo creo que va a sobrevivir, porque no van a meter a un personaje... O sea, el Blosspot original es negro y es como... Yo creo que lo va a representar bastante bien, pero el Blosspot 2 es un tío blanco, que es un racista de mierda, por eso decirlo. Y no lo van a hacer, o sea, no lo van a hacer tal y como están hoy en día los días. No lo van a hacer, claramente. Entonces yo voto porque sobrevivir. Capitán Boomerang. Capitán Boomerang, del mismo actor de la primera película. Yo creo que va a sobrevivir. ¿Sabéis por qué creo que va a sobrevivir? Yo creo que no va a morir. Capitán Boomerang es, en los cómics, de Escuadrón Suicida, murió una vez y luego volvió. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? Yo también me quedé así. Sí, Capitán Boomerang se muere una vez en los cómics del Escuadrón Suicida y luego vuelve. Es un personaje que es como una cucaracha. O sea, nunca la podéis matar. Siempre se libra de todas. Capitán Boomerang se libra siempre de todas. Yo creo que le van a mandar a la misión y va a hacer algo que se va a escapar. O bien parece que ha muerto y le vemos en la escena post-créditos que está vivo. O bien le vamos a ver en algún momento cerca del final como que está vivo y le van a volver a meter en la cárcel. Pero yo creo que Capitán Boomerang sobrevive. Harley Quinn como Margo. Esta, esta, esta quería llegar yo. Ay, Dios mío, mi amiga Margot Robbie. Ay, Dios mío, Harley Quinn. Dicen que es una pasada Harley Quinn. Por cierto, entre Harley Quinn y Drizellba, o sea, bueno, de Bloodsport y Peacemaker dicen que la película es cañera. Eh, vale. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. James Gunn ya dijo que no nos tenemos que encariñar con nadie, ¿vale? Aquí hay muchos personajes con los que te puedes encariñar. Ha dicho, no te encariñes con nadie. Yo voy a hacer mi voto. Y voy a decir que no vas a ocurrir. Pero you, ¿cómo? Vale, dejándolo, 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 ¿vale? Me explico, ¿vale? Me explico. Hay varias ideas aquí que se pueden hacer. ¿Vale? Hay varias ideas que se pueden hacer. Eh, la actriz en su momento ya ha dicho que esto podría hacer como que sobrevive, ¿vale? La actriz ya ha dicho en su momento que no quiere dejar de ser Harley Quinn hasta que no tenga un romance con Poison Ivy. Cosa que ya se ha visto, cosa que ya se ha dicho que en la película de escuadrón de suicida se ven más villanos de lo que parecen, ¿vale? O sea, están en una cárcel, es normal. Igual vemos incluso a Cara de Barro, o vemos a Killer Croc, o vemos a más personajes en las cárceles, ¿vale? De pasada, lógicamente. Eh, entonces podría estar Poison Ivy también, por ejemplo. Sabemos que si está conectada al Snyderverse, que tal y como va la cosa yo lo dudo, eso quiere decir que Harley Quinn no puede morir por Joker. Así que yo creo, mira, yo doy un golpe a la mesa y diría que me encantaría que Harley Quinn se muriera. Golpe a la mesa y sorpresón, sorpresón. Harley Quinn muere, sorpresón. No va a pasar, no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? O sea, yo en mi corazón quiero que pase, ¿sabes? Porque se ve un impacto. ¿Pero sabéis por qué no va a pasar? Porque Harley Quinn es una marca. Ahora mismo Harley Quinn es una marca. Y vende. Y si la matas, ya no vende. Eso es lo que yo digo. Pero no va a pasar. Jabalina. Jabalina va a ser muerte rápida. Literalmente. Literalmente muerte rápida. Harley Quinn se ve como una jabalina de jabalina. O sea, yo creo que estos dos personajes van a ser, estos dos que están aquí van a ser en plan, voy a hacer algo y me muero. O ni eso. Rey tiburón. Nananue. Quinn Sarr. Mi amigo. Hambre. Mano. La gente está quemada porque en español no lo dobla el doblador. Me da por culo. Mira, yo tengo que decir una cosa. Creo que deberíamos de alabar a la persona que ha hecho, o sea, ha interpretado a Rey tiburón por detrás del CGI, que al propio Stallone que ha puesto su voz. Que me parece también bien, pero no me parece justo que no demos como a, no sé cómo se llama ahora mismo, el que ha puesto el movimiento. Que también sale en la película, por cierto. Es el personaje que dice, tenemos a un puto, tenemos a un puto Kaiju. Pues ese es el personaje, ese actor es el que ha hecho de Rey tiburón también. Así que deberíamos de agradecerle también, que ha hecho un buen personaje seguramente. Rey tiburón. Bueno, yo creo que Rey tiburón va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque, bueno, ya diré por qué exactamente, pero es uno de los dos personajes que está hecho por CGI, quitando a Weasel. Entonces, yo creo que, lógicamente este va a morir, ya diré cómo. Pero Rey tiburón no debería de morir, o sea, claramente Jisgan ha dicho, no te encariñes con nadie y ya nos hemos encariñado con Rey tiburón. A ver, ojo, yo no estoy, ojo, repito, yo no me he subido a la parra del Rey tiburón cuando salió el trailer. Yo tengo ahí los cómics, la etapa del nuevo 52, y a mí Rey tiburón me encanta desde el minuto uno que lo llegué a ver en esos cómics. Tiene un arco genial, un arco muy bueno. A mí me encanta Rey tiburón. Yo quiero que sobreviva. Yo quiero que sobreviva. Pero no sé por qué me da que va a morir, ¿vale? No sé por qué me da que va a ser un personaje que se va a morir al final. O sea, va a morir al final. Seguramente. Mongal. Mongal. Ay, Dios, de verdad. No es la actriz, ¿eh? No es la actriz, pero es el personaje más feo. O sea, me gusta más la comadreja visualmente que este personaje. O sea, es un maquillaje tan horrible, pero tan horrible, que se va a morir rápido. Que se va a morir rápido. Mongal. Mongal es un extraterrestre, ¿vale? Que ha luchado incluso con Superman. Cosa que no entiendo por qué está aquí. Igual no es Mongal realmente. Igual es alguna familia, ¿no? Porque yo he visto que en la familia de Mongal muchos llevan el mismo nombre. Así que es posible que no sea Mongal la que todos conocemos. Que sea una variante o algo por el estilo. No tengo ni idea. Y aquí meto Loki y todo. Yo creo... Y tampoco sé exactamente por qué está ahí. Porque si pelea contra Superman, no sé cómo la han inyectado. O cómo está encerrada en un sitio en concreto. Es una alienígena en teoría, ¿vale? Aquí no hay más alienígenas que el Star Rock. Que sabemos que es el villano de la película. Y esta. Va a morir rápido. Yo creo que va a salir una escena. La van a pillar por sorpresa. Y va a morir. Y ahí se va a quedar. Y sé. Peacemaker, John Cena. Va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque hay una serie. A no ser... A no ser... Yo no lo sé, ¿eh? No lo sé. Ya me lo diréis en los comentarios. Pero Peacemaker, ¿la serie qué es? ¿Antes de la película o después de la película? Si es después de la película, sí que sobrevivir. Si es antes, yo diría que podría morir. Pero no. Va a sobrevivir. Yo creo que Peacemaker va a sobrevivir. Polka Dossman. Es un personaje que va a sobrevivir hasta el final. O sea, se va a morir en el final. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el actor ha dicho que es un personaje que le ha gustado. A yo... O sea, voy a John Cena. A James Gunn. Es uno de sus personajes favoritos. Que es como un personaje súper deprimido. Polka Dossman en los cómics es una burla, ¿no? Es como el soccer de Spider-Man. Es un personaje... Son personajes que te puedes burlar de ellos porque son... Es que no son ni villanos. Son patéticos, ¿no? Entonces, yo creo que Polka Dossman va a ser el personaje patético, ¿no? El personaje que nos presente como un villano patético. Que nos va a sorprender en algunos momentos. Y yo creo que como que se va a querer redimir, ¿no? Que como que va a querer decir... Quiero... Quiero darlo todo por... Por yo que sé. Por esta... Por este grupo que considero que es una familia al final, ¿no? Que... Bueno, son todos villanos y no deberían de sentirse... Digamos, unidos, ¿no? Pero hay algunos momentos en los cómics en donde se sienten unidos. Porque se ven como una familia. Al final tienen que sobrevivir. Muchas veces la lían entre ellos. Lógicamente hay algún cabrón más que otro. ¿No? Capitán muy bueno. Pero bueno, yo creo que no va a sobrevivir. Rat Ratcher 2. Sí que va a sobrevivir. Rat Ratcher 2. No es la... La Rat Ratcher original. Yo creo que va a ser Taika Waitiki. ¡Qué asco, tío! De verdad. Taika Waitiki. Que saldrá poco en la película. Puto mosquito. Mosquito man. Va a salir a la película. Saldrá muy poquito. Y luego seguramente que nos saquen a la hija. ¿Vale? La hija que es Rat Ratcher 2. Que es la que controla a las ratas. Su ratita con la bufandita que hemos visto en el tráiler. Va a vender muchos muñecos también. Tiene que sobrevivir. Yo creo que va a tener un arco bastante bueno. Este personaje va a tener un arco muy bueno. Yo creo que bastante bueno. Rick Flash. O sea, Rick Flash. Rick Flash. No sé si estoy diciendo bien el nombre. Ya salió la primera película. Era el soldado, ¿no? El novio de Encantadora. Y me pregunto si harán referencia a Encantadora. Porque su novia es la que fue poseída por Encantadora. Es otro personaje que yo creo que va a estar a punto de sobrevivir. Porque hay un momento, hay un momento donde se le deja de ver, que ya es cuando aparece Starro, que se le deja de ver. Es más, no sé por qué a mí me da, a mí me da, me da la sensación. Porque en el trailer, por ejemplo, a King Sharr se le ven como mordidas. Yo creo que hay un momento en el que algún personaje va a ser poseído por Starro. Se le va a pegar aquí una estrellita. Starro, el villano que es una estrella de mar. Salta, suelta estrellitas y se te pegan en la cara. Y te controlan. Yo creo que Rick Flash podría ser el indicado para ser controlado. Porque por lo normal, por ejemplo, Bloodsport puede ponerse la máscara. Y lo mismo con Pismake, que se puede poner esa máscara y no se controla. No sé exactamente cómo va. No sé si se te pega directamente en control o no. Pero bueno, yo creo que estos dos tendrían más posibilidades de sobrevivir. Igual que Rack Rackers 2, que tiene una máscara también. Harley Quinn, Rey Tiburón, no sé cómo lo haría. Como no se le pegue en el morro. No sé, pero tiene bastantes mordidas. Yo le voy a decir que es posible que la hayan intentado controlar. Pero yo creo que Rick Flash podría ser indicado para morir. Podría ser indicado. Saban. Saban, de toda la morraya que estamos viendo. Perdonad, ¿eh? Morraya, ¿vale? Primer grupo. Saban va a ser el que va a durar un poco más que otros. Y ahora yo os voy a decir una cosa. Yo sé cómo va a morir Saban. Yo sé cómo va a morir Saban. ¿Y cómo sabes cómo? ¿Te has comido un... No, no me he comido el spoiler. No me he comido el spoiler. Me he comido otro spoiler. Pero no me he comido el spoiler de Saban. Saban, en el tráiler, en el último tráiler, se ve cómo se mueve. No lo ves directamente. No ves directamente cómo muere. Sino que ves cómo le van a matar. Y yo creo que va a ser de los últimos. O sea, va a ser... Van a morir primero estos. Y luego el último va a ser Saban. O sea, directamente. Ya hemos visto que Saban es el actor que hace John Doe. Siempre está en la mayoría de películas de Jace Gunn. O sea, puede ser interesante. Se la ha visto de los primeros en aparecer en el tráiler. Yo creo que va al juego. Es un recachón, ¿no? Que tiene, pues, buenas puterías. Es una especie entre Blossport y Darkshot, Darkshot, pero tirando un poco más a lo bajo, ¿no? Eso, como un niño mimado. Weasel. Weasel está hecho por CGI, ¿vale? Primero, está hecho por CGI. Tampoco parece un CGI tan currado como Rey Tiburón, pero me parece que el maquillaje está mucho mejor... O sea, el CGI está mucho mejor que esta cosa horrenda, para mí. Y no lo digo la actriz, sino por el maquillaje, ¿vale? Pero hay una cosa. Lo interpreta el hermano de Jace Gunn. Y sabemos que el hermano de Jace Gunn, quitando en una película que era la de Super, sí, la de Super, que actuó y actuaba muy poquito, es un personaje que actúa muy poquito y se va. Con lo cual, primera sangre. Primera sangre. Weasel va a ser el primero en morir. No sé cómo, pero va a ser el primero en morir. Literalmente por eso. Porque primero está hecho por CGI, y ya tienes un personaje que está hecho por CGI, que es el King Shark, por lo cual, quítate un personaje por CGI rápido para no gastar tanto para el otro, ¿no? Vale, este personaje, no me acuerdo cómo se llama, porque es inventado de la película. Que se llama, a ver si pillo por aquí... Se llama... Sol Soria. Sol Soria es un personaje inventado de la película que creo que hace referencia a otro personaje que también pierde una mano y se pone algo biónico, o eso es lo que dicen en los combos, o eso es lo que dice la gente que piensa que pueda ser. A ver, yo creo que va a ser un personaje que tiene dos opciones, ¿no? Mi opción más lógica es que va a sobrevivir. Ahora bien, ¿por qué va a sobrevivir? Va a ser un personaje que seguramente esté en la isla donde tienen que ir, los personajes principales, ¿no? A matar a... Bueno, a hacer lo que tienen que hacer. Va a ser un personaje que va a entrar y se va a ir. O sea, va a entrar al grupo de alguna manera para llevarles por la isla y cuando cumpla lo que tenga que cumplir va a ser así y ¡hala! Muy buenas y adiós. O bien, puede ser un personaje que dure un poco y que la acaben matando. A ver, personalmente preferiría que estuviera aquí, ¿no? Personalmente prefiero que esté aquí. Así que yo... Yo lo voy a dejar en que dure un poco, ¿vale? Voy a dejar en que dure un poco. Que aparecerá, durará lo que tenga que durar y llegará un momento en el que cuando deje de servir... ¡Adiós, muy buenas! O me marcho o me muero. Y yo te iría a que sea a morir. Este personaje... Personaje de Nathan Fillion que se llama TK, si mal no recuerdo. No, TDK, ¿vale? Que son unas iniciales. Es un personaje que no es un villano al uso creo que es un anti-héroe y se quitan los brazos. Vale, otro personaje con muerte rápida. Es más, yo me imagino... Yo me imagino dos situaciones para este personaje, para Nathan Fillion. Como lanza... Hace así... Y lanza los brazos como Boomerang. Una de dos. O le enganchan granadas en los brazos y al volver le explotan. O lanza los brazos, le tira unas granadas al suelo. Él mira, dice... Mierda, explotan y los brazos siguen volando por ahí en plan gracioso a lo Boomerang. Va a ser un personaje bastante gracioso. Pero no creo que salga más. O sea, en el trailer prácticamente sale en dos escenas contadas. Eso no quiere decir que luego dure. Porque las reseñas dicen que los trailers no enseñan todo. Vale, y Tind... Y... Thinder. O Tinder, o como se pronuncie el personaje este. Personaje que es, en los cómics, de escuadrón suicida que tengo yo, engaña a Amanda Goeller, controla a Rey Tiburón, de alguna manera, y hace una revuelta por la cárcel. Este es duro. Este es duro. Pero yo creo que va a durar poco. O sea, va a durar un poco. ¿Por qué va a durar un poco? Prácticamente trae el Javi Sal. Haz cualquier cosa y te mato. Y es más, no sé por qué me va a dar la sensación de que este personaje va a estar igual aliado a Starro. Me da que va a estar aliado a Starro. Entonces, como Starro es el villano principal, yo creo que va a llegar un momento en el que este personaje lo matarán. No sé por qué me da que lo matará a King Sar. Me da que se lo va a comer o le va a partir o algo por estilo. Me da que King Sar va a matar a un personaje importante. Se lo va a comer o algo por estilo. Es más, diría que King Sar... Ojalá lo hagan. Pero en los cómics, cuando no tienen... Digamos, cuando se deshidrata, cuando pierde agua, le sale su instinto de tiburón real y se puede comer a los aliados. En los cómics, por ejemplo, le pasa que cuanto más hidratado está, más consciente es, más inteligente es. Contro menos hidratado está, se vuelve más asesino, ¿no? Más propenso a matar, incluso a comerse a sus compañeros. Yo diría que incluso, igual, uno de estos que haya sobrevebido, aparecerá, de repente King Sar perderá... Se perderá todo el agua del cuerpo, se pondrá super asesino, aparecerá y se lo comerá. Sería bastante gracioso que fuese el de Netanfibio, ¿no? Que aparece así. ¡Eh, estoy vivo! Y de repente aparece King Sar... Se lo come. Yau, yau. Estaría gracioso. O esta, por ejemplo, ¿no? O esta, que se lo quitan del medio. Pero bueno. Tinder va a morir. Bueno, mi lotería. Mi lotería va a ser esto, ¿vale? Weasel va a morir primero. Luego van a morir estos... Eh... En la batalla en el agua... En la batalla en la playa por la noche. Saban será el último a morir, seguramente. Sol Soria, yo creo que va a hacer lo que tengan que hacer y morirá. Tinder, pues, será el villano que intentará controlar a Starro. Yo creo que Starro le va a matar. O Starro o King Sar. Y luego estos, que ya digo, Polka 2 Man va a morir seguro antes de la película. Y yo creo que King Sar va a morir antes de que termine la película. Porque son dos personajes que seguramente nos vamos a encariñar con ellos y los matan. Rick Flag y Harley Quinn, lo dudo. Más con Harley Quinn que con Rick Flag porque es una marca Harley Quinn pero yo voy a votar a que se muere. Y luego los que sobreviven. Lógicamente a Wanda Waller. Es, digamos, la cabecilla. Si muere es como que matas al escuadrón suicida. Que podría ser una sorpresa y así no hay más escuadrón suicida. Capitán Muberán yo creo que va a sobrevivir de alguna manera. Se va a escabuir o algo por el estilo. Y una de dos. O Blosport muere antes de la película en plan, digamos, no villano pero alguien que hizo mal y se redimé, ¿no? Salvando a la humanidad. Peacemaker va a tener su serie y Red Ratchet 2 porque... No sé, porque yo creo... Porque va a tener un argumento bastante bueno porque su ratita con la bufandita va a vender bastante. Y esa es. Esta es mi lotería, gente. No sé cuál será vuestra lotería pero van a morir bastantes. O sea, yo creo que van a morir muchísimos. Conociendo cómo es Jisgan se van a ir muchos. Muchos. Lógicamente algunos... Luego igual no acierto ninguno y solo sobrevive uno. O no sobrevive ninguno. Ni Amanda Waller sobrevive. Estaría guay. ¿Os imagináis? A mí me colaboraría que al final murieran todos. Estaría guapísimo, ¿eh? Guapísimo. Y bueno, pues sin más. Si vais a ver la película sale el día 6. No sé para cuándo subir este vídeo pero sale el día 6. Y por lo que sé sin spoilers es que... Que tiene dos escenas post-crédito por si os queréis quedar. Lógicamente tiene dos escenas post-crédito. A ver lo que es. Y poco más que decir. La película, la verdad, que está siendo un éxito para los críticos. No está bajando el 90% en ningún sitio de críticas. Por lo que está. Contando todas las críticas que tiene. Y tengo ganas. Tengo ganas. Mucha gente que está yendo a verla y por eso, por pases de prensa y esas cosas. O por... Porque les han invitado a verla y están diciendo que es una cosa explosiva. O sea... Yo tengo muchas ganas porque DDC es lo que más me gusta. El Squadron es lo que más me gusta. Quizá no os quedara bajo azul que tengo un cómic si no hay guardado por el otro lado. Este grupo me encanta. Y sin más, gente. Con eso. Yo un bizcocho. Yo... Esta es mi lotería. Espero haber acertado algo. Haber acertado algo. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!